Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Live, yo soy Pob Machine, Liz Amarine. Acá Search, mi gente, ¿cómo andan? ¿Cómo van? La invitación es para que se suscriban, obviamente, aquí en Animal, analizando y reaccionando a lo más importante que sale cada fin de semana en la música. El día de hoy venimos con una invitada muy especial, Liz Amarine, artista con la que trabajamos aquí en Animal. Y bueno, Liz, venimos el día de hoy con J.C. Reyes, es una artista española, para que lo conozcas ahí. Esta canción está en número uno en España en este momento. Ahorita tú creías que te gusta tanto España como país, es la canción número uno. Ok, súper. Entonces te vas a estar viendo mucho español. Venga, si usted quiere, cuando vaya Liz, ahorita vas a ir a España, ¿no? Sí. Ya fuiste el año pasado a hacer canciones, a hacer un montón de cosas. Este año vuelve Liz a España. Así. Para que la gente conecte por allá con ella. De pronto dejen mensajitos acá como, ay Liz, quiero conocerte, no sé qué cosas. Déjenos si usted es de España un mensajito y usted quiere conocer a Liz. Por ahí, ¿cuándo puedes ir a España? Mayo, junio, de pronto por ahí. Por ahí, por ahí voy, sí. Por ahí, ¿no? Yo creo. Bueno, entonces, J.C. Reyes, con de la gueto, pues, de Puerto Rico, claramente. Que, pues, Liz, ¿de dónde eres tú? De PR, la nena de la isla. Bueno, esa es la nena de la isla. Eso se llama Pardos, que no sé qué... Pardos, ¿significa la pardos? Pardos, ¿qué significa eso? Pardos, ¿no son como unas flores? Vamos a ver. Puede ser. Bueno. A ver. Ush. Magda. Ah, ok. Eso que es Ako, ¿no? Pero ese es el... Ajá. Con Big Tech, creo que se llama el álbum de Ako. Qué gran canción. Es para 2006. Ahorita, ahorita, como con el revival del 2000, yo siento que ha habido, a ver, durante toda la historia, siempre ha habido como canciones... Ay, con Eminem. Ok. Esa. ¿Qué es un fardo? Smack Dead. Wow. Es un lío grande de ropa. Hubo otra cosa, muy apretado, para poder llevarlos de una parte a otra. Ah, es como una paca. Pedazo de tela de... O sea, como una paca de droga o billetes. Puede ser. Puede ser. Entonces, a ver... Me gusta en usar una palabra así, tan diferente. Está rara. Sí. En el singular. Hay algo que, pues, yo noto y es como que cada 20 años, o sea, siempre se coge una canción de hace 20 años y se le hace como un remake y eso suele muchas veces salir bien. Parece que en este caso, pues, es con la canción de Smackdown de Ako con Eminem. Y, bueno, miremos si también reciclaron la melodía. Me la llevo en el coche y no era un gallardo. A ella le gustan los niños que me ven fardo. Claro. Ah, ok. Oigan, sí, en efecto, datos curiosos. En 2005 sale este álbum de Ako con Víctor, una canción con Eminem, que es esta. Es Smackdown, bueno, de donde sale como este, pues, un sample, ¿no, Manu? Creo que sí, pues, sin escuchar la original, no me atrevería a decir, porque también puede ser una interpolación, es decir, una recreación, pero sí pareciera ser el sample. Sí, pareciera. Ahí está. Sí. Sí, 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 están. Están colando. ¿Cómo vas viendo este ritmo, esta cancioncita, Lisa? ¿Qué? Eso es para bailar en el pobo. Está, 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 es que es pegajosita. Bueno, ya sabes, va a ser el bajo. Sí. Tengo que decir que cuánto lleva, 52 segundos, a mí ya me hace falta de la gueto en el tema. Sí. Ya van tres secciones que no aparecen. Vamos a ver. Sí, no la entró aquí en el verso. Me sorprende que aunque utiliza este sample del 2005, suena muy fresca. Sí. Sí, sí. Hay como un take diferente en la parte como del tratamiento de voces y el delivery. Más que todo por el delivery, sí, la mano de la comprobado. Está de la que se mata. Pero a mí me parece que también suena como afinar ese sonido del trap, tipo 2016, 2017. No, pero es la melodía. Sí, sí, tiene como, aunque bueno, sí, la melodía, pues el coro sí es la misma, ¿no? Es la misma. Se mata. Se mata. ¿Cuánto se demoró en entrar de la gueto? Minuto 40. 1.40. Se demoró bastante. Yo no soy tan fan de los Juntes así. A mí me gusta más cuando está espolvoreadito. Los fans. Y esto es un remix, o la canción originalmente salió así O sea, J.C. Reyes seguramente ya tenía una carrera consoleada en España Para tener una canción con del ajeto Y pues que llegó a número uno en España Es la cabrón Bueno Liz, a ver Tú en algún momento participaste, saliste en algunos videos de reggaetón, ¿cierto? Aquí dato curioso para la gente, tirando factos Pero, ¿por qué hay que tirar factos? ¿Alguna vez conociste a la ajeto? ¿En algún videillo por ahí? Es que creo que en algún momento tú me comentaste, nos comentaste que de pronto por ahí habías grabado algo con de la ajeto No, no fue, no recuerdo O sea, creo que sí, hemos estado probablemente en el mismo sitio, pero no, yo no he interactuado con él así Ok, pero te acuerdas de pronto, ¿lo hizo por ahí en vivo, en algún lado, en Puerto Rico? Lo vi, pero no lo conozco No lo tienes tan claro Él no tuvo el privilegio de conocerme Muy bien, muy bien Buena manera, buena manera Sí Pero de alguna manera esto es como al mismo tiempo un videoclip y un lyric video Yo iba a decir, no hay bailarines, me imaginé, como que la gente haciendo unas rutinas así en... Para estas canciones pudo haber, pero no hubiera puesto un grupito de bailarines ¿Cómo se llama eso que hacen todos los brincos en el aire y hacen esos pasos? ¿Acrobatas? ¿Break dance? ¿Break dance? Sí, decía aparte como un break dance, como algo ahí como... Sí, puede haber estado chévere la verdad Yo lo que creo es que ellos no pensaron que ese tema se puede ir tan grande Probablemente O sea, pues como que va a estar más underground, un sample pues de SmackDown Como que no siento que haya empezado como... Esto va a ser número uno en España Todo puede pasar Pero pues, la música... Eso ya lo había dicho la letra No No sé, pero no Creo que no Creo que esa es una aportación de la que tú en el cor... Ah, Reavis O sea, de esos Reavis ocultos Sí, porque esto no lo están llamando Reavis No, a un lado Si, en Spotify tampoco aparece como Reavis ¿Qué opinas de los pasos prohibidos de J.C. Reyes? Estuvo buena la intervención Bueno, un comentario final por ahí, Serge, de esto que es Fardos de J.C. Reyes y de la Ghetto Es una canción que me gusta, la verdad, me parece que tiene sus cosas chéveres Este sonido como un poquito más hip hopero Le queda bien a ambos Yo creo que la Ghetto siempre ha cabido bien en ese sonido No tengo tan presente la carrera de J.C. Reyes Pero me gustó mucho su participación en la canción O sea, siento que lo hace muy bien Y puedo entender esto porque ha funcionado Claramente es... A ver, este tema ya estaba muy comprobado Este es uno de los temas más grandes de Icon Aparte salió con Eminem O sea, esto tenía todo para romper Claro, es rico Una melodía comprobada Sí, exactamente Una melodía comprobada Pues la instrumental claramente está súper bien Entonces ese lado me parece bien chévere Y bueno, nada, para cerrar, Lisa Marie También, porque la gente de mi generación Que esa fue... O sea, que apeló un público bien grande Claro, eso es un buen punto Porque la gente también O sea, en tu generación imagino que tú alcanzaste a vivir esto como... ¿Qué? Inicios de los 20 o algo así Yo tendría más o menos Como que te lo viste tú en la época así más fiestera Sí, sí Entonces, pues, desde ese lado es cierto Se oye fresco todavía, sí, sí Pero se oye fresco, pero le puede apelar a una generación de pronto más grande Entonces, pues, eso puede ser positivo también El asunto de que haya sido tan viral y tan mainstream en España Bueno, para ir cerrando, Lisa Una invitación, por favor, aquí al público Que vea Animal Life Una presentación tuya Que ha pasado en la cara Que ha salido por ahí Cuéntales Bueno, pues, estoy trabajando de ahí fuertemente Grabando canciones Sacando canciones bien chéveres para todos ustedes No sé cuándo voy a traer un showcito ni nada de eso todavía Pero, ¿cuál fue la última canción por ahí que lanzaste? Hablala al público Porque es que, o sea, ya hemos estado haciendo un par de reacciones Pero cada vez que alguien llega a una reacción es diferente Entonces, como que estás impactando a una persona diferente cada vez Exacto Bueno, puedes volver a decir lo mismo Tengo que repetir Bueno, pues, saqué la canción Desorden que es mi cuarto single Que es un pop electrónico con una bachatita así bien rica Como para bailarla apretadito y... No sé, como así bien sexy Así es que... Entonces ya saben Los invito a que vayan a escucharla Vayan, 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 vayan Por las plataformas Lisa Marie con Z y E al final Lisa Marie Para que la busquen en todas las plataformas digitales En YouTube, en Spotify Y escuchen la música acá Esta preciosa mujer que se encuentra acá Y bueno, no siendo mucho más Desde Bogotá, Colombia Yo soy Pop Machine Lisa Marie Acaso he hecho que no se puede salvar ¡Chao! Gente, bye boy Bye boy ¿Podemos pedir comida? Hagamos esto y pedimos Sí Bueno, listo Te va a dar una orientación Oriéntame